No puedo creerlo. ¡No ni yo! Te ves rarísimo, con un cigarro en la mano. Nunca he fumado enfrente de mi papá. Me estoy poniendo mal. Yo nunca en mi vida me había echado un cigarro enfrente de mi papá. A ver, a ver. ¡Ay! Y tú, ¿qué? ¡Papá está mal! Y así dejas el vicio. No, y también le dio su probadito y dijo, no. Me siento muy raro de verlo jugar. El traguito y el este. A ver, a ver, a ver. Pero como gángster, como el gángster. Como el gángster que siempre he imaginado. No puedo creerlo. ¡Pum! ¡No voy! ¡Ya no voy! ¡Ya no voy! Nunca te he visto fumar. ¡Dios mío!